Nos hemos reunido, la familia municipalista, donde se encuentran en unidad empleados, trabajadores, directores, coordinadores, familiares, concejales. Nos llena de mucha emoción que esta administración en un año ha dado cumplimiento a un ofrecimiento que realizamos cuando se inició una campaña electoral. Y es el espacio propicio también para agradecer a los compañeros que hoy se jubilan. Que hoy le dicen un adiós a esta institución que les dio la oportunidad de trabajar. Que con ese sueldo tuvieron esa oportunidad también para dar educación, alimento, vestimenta a sus familias. Y que con justo derecho solicitaron desde hace muchos años, se tomen cuenta para que se los pueda jubilar. Esta administración, que con mucho orgullo lo digo, sí, humanista. Porque desde el inicio nuestra prioridad fue trabajar y brindar las condiciones adecuadas para que tanto empleados como trabajadores realicen sus actividades en un ambiente de respeto, de consideración, brindando todas las facilidades para que lo puedan hacer. En esta tarde, que estamos reunidos y con un poco de nostalgia, debo decirlo, ya que forman parte de mi familia. Un año que he compartido con ustedes, que ha habido la oportunidad de escuchar sus pedidos, que ha habido la oportunidad de compartir en cada uno de los departamentos, de las oficinas, con ustedes. Y que ustedes tengan lo que por seguro, que va a quedar un vacío en la institución municipal. Pero también es un momento de alegría, ya que ustedes van a tener el espacio, la oportunidad de compartir con su familia estos años de su vida. Quiero decirles de todo corazón, gracias. Gracias porque en este año he sentido el cariño, el aprecio, la consideración de ustedes. Y así mismo ese compromiso de trabajar siempre por buscar el progreso y desarrollo de nuestro cantón. Estamos seguros que siempre vendrán a la institución, porque esta sigue siendo su casa. Siempre estarán aquí sus amigos, sus compañeros, las autoridades. Janet Guerrero, para decirles bienvenidos al GAD Municipal. Esperamos que así mismo en esta tarde, todos los compañeros reconozcamos ese trabajo que durante muchísimos años realizaron nuestros compañeros. Con una palabra de cariño les digamos, gracias compañeros por haber sido parte de la familia municipal.